Y una nueva jornada de protestas en Bogotá terminó en disturbios. En las localidades de Suba, Usme y Kennedy se presentaron enfrentamientos entre los encapuchados y la fuerza pública. Una funcionaria de la personería de Bogotá resultó lesionada. Once personas fueron capturadas. Durante el 7 de agosto, la capital tuvo 12 puntos activos de manifestaciones pacíficas, pero al caer la noche, nuevamente las calles de algunos sectores de la ciudad se convirtieron en campos de batalla. En la localidad de Suba, en medio de los enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública, una funcionaria de la personería de Bogotá resultó lesionada. No es posible que servidores públicos al servicio de la ciudad, defensores de derechos humanos y garantes de derechos, sean atacados en medio del ejercicio de sus decisiones. En Usme, en video quedó registrado como encapuchados usaron elementos artesanales incendiarios para atacar a la fuerza pública. El CAI de Santa Librada quedó completamente destruido. En ese mismo sector, la personería reportó a través de Twitter un ciudadano herido por una bomba Molotov. En inmediaciones al portal Américas, vándalos atacan la infraestructura pública y en otro punto de la localidad de Kennedy, sujetos manipulan elementos incendiarios. Según el último reporte de las autoridades, 11 personas fueron capturadas por alteración al orden público durante la jornada de protestas en la ciudad. Quienes, de alguna manera, están infringiendo la norma y, de otra parte, tuvimos un policía lesionado. Seis vehículos que fueron afectados. De igual manera, la personería denunció ataques a las misiones médicas y organizaciones de derechos humanos en inmediaciones al portal de las Américas.